Nosotros consideramos y fue lo que se dijo en el mensaje muy puntualmente que este modelo restrictivo de supercierre no ha reducido la movilidad y lo decimos porque tenemos los números, lo decimos porque tenemos reportes recibidos por fiestas, por reuniones que se dan fuera de estos espacios, es decir, el cierre, el cierre total, este rojo el fin de semana efectivamente no permite que la gente acuda a plazas comerciales, a supermercados, que acuda a ciertos lugares, pero nosotros tenemos esta información de reportes que esta movilidad se va hacia otros lados, es decir, no se para la movilidad en la ciudad, se mueve de sitio. Te voy a decir nada más que pasamos, por ejemplo, y este es un dato que es duro y que es por eso que hacemos estas declaraciones, se pasó de 657 reportes. El fin de semana previo a los supercierres, es decir, no había supercierre, hubo 657 reportes. En el supercierre del 16 al 18 hubo más de 1,370 reportes, quiere decir que había movilidad en otros lados, y este último del 23 al 25 de abril hubo más de 1,107 llamadas también de reportes. Nos basamos en eso y lo que pensamos es que los gobernantes, todos nosotros los gobernantes, debemos ser sensibles y escuchar y considerar las voces de todos, hacer consenso entre todos, decidir de común acuerdo, decidir juntos lo que es mejor y lo que es más efectivo y después de ello implementar las medidas que puedan ayudar. Gracias.